Hola amigos, hoy les voy a enseñar a cómo subir tus vídeos desde el celular a YouTube posicionándolo con algunos trucos que te voy a enseñar bueno, si te gustaría que tus vídeos estén en los primeros búsquedas de YouTube y que te encuentres la gente bueno, estamos acá para aprender con algunos trucos que yo he aprendido durante el tiempo que estaba en YouTube bueno, aprendamos juntos entonces bueno, antes de empezar a subir el vídeo tenemos que verificar que nuestro archivo coincida con el título de que vamos a poner en YouTube por ejemplo, yo quiero, el vídeo que voy a subir es ¿Cómo generar ingresos? ponemos en el título ¿Cómo generar ingresos? este es el título de archivo del vídeo que vamos a subir ahorita les explico por qué pero asegúrense que el título de archivo coincida con el título del vídeo que vamos a subir ponemos renombrar y bueno, ahora sí, vamos con el primer paso el primer paso que tenemos que hacer es cargar nuestro vídeo sí, cargar nuestro vídeo por ejemplo, mi vídeo está acá como lo había mencionado el título de archivo tiene que coincidir con el título que nosotros vamos a poner en nuestro vídeo de YouTube yo lo había puesto ¿Cómo generar dinero? ustedes le pueden rellenar en ¿Cómo generar dinero desde casa? por ejemplo, ese es el vídeo que yo voy a subir a continuación ¿Por qué? porque el nombre tiene que coincidir con el nombre de archivo ¿Por qué tiene que coincidir? para posicionar en nuestro vídeo para que nuestro vídeo sean los primeros en la búsqueda de YouTube para que la gente le encuentre más rápido eso es lo que vamos a poner de título así es que no se olviden de eso en la descripción también una breve descripción a por ejemplo, yo aprender a cómo generar ingresos a cómo generar ingresos eso sería el paso número 3 tener un buen nombre como lo había mencionado y el paso 3 es poner una buena descripción aprender a cómo generar ingresos puede tener el mismo yo les recomendaría que pongan el mismo nombre del título solo componerlo con algunos adjetivos o algunas palabras demás y poner sus redes sociales donde los van a encontrar encuentren mental tal tal ustedes le ponen su Facebook el link de su Facebook o de Instagram en modo público listo y acá no se puede poner en YouTube en la aplicación de YouTube o sea para subir vídeos desde la aplicación YouTube no nos da el acceso para nosotros modificar la miniatura que ahorita les voy a explicar ni poner las etiquetas ahorita les voy a decir qué aplicación tienen que descargarse para continuar con ese proceso pero una vez esto una vez que tengamos el título la descripción lo demás lo podemos editar con la aplicación que ahorita les voy a mencionar pero por mientras suban su vídeo donde dice subir donde dice subir arribita en el lado derecho déjanle subir mientras descargan la aplicación que les voy a mencionar ahorita bueno esta es la aplicación que ustedes tienen que descargarse se llama YouTube Studio esta es la aplicación donde te permitirá modificar poner las etiquetas y modificar la miniatura ahorita les explico cómo hacer ese proceso por ejemplo mi vídeo ya está cargado a YouTube ya nos vamos al al vídeo le damos acá donde está el lapicito que está arriba y aquí pues acá podemos modificar lo que es la miniatura es muy importante tener una muy buena miniatura porque eso va a ser la atracción del público eso es lo que le va a atraer a la gente darle clic en tu vídeo y verlo otra cosa son las etiquetas eso es muy importante poner las etiquetas para que la gente encuentre más rápido tu vídeo si alguien pone la etiqueta que tú has puesto créeme que esa persona va a ver tu vídeo por ejemplo ganar yo he puesto en la primera etiqueta ganar desde casa si alguien pone ganar desde casa mi vídeo les va a salir en su búsqueda de la persona que ha buscado cómo ganar desde casa no es muy importante porque también para que google encuentre tu vídeo utilizar no se olviden utilizar un buen título y una buena descripción la forma número 4 sería la miniatura como ya les había mencionado esas son las cuatro formas básicas para empezar a grabar y subir tu vídeo desde el celular es muy fácil de usarlo la aplicación youtube studio aquí te va a permitir muchas cosas ver estadísticas y todo así es que le nada espero chicos que les haya gustado el vídeo del día de hoy y conmigo será hasta la próxima no se olviden darle like si les gustó el vídeo compartirlo y suscribirse al canal para más contenido no se olviden no se olviden lo que sea de la próxima